Que antes de marcharse, Cristina Novoa fue a visitarme. ¿Y por qué motivo? Qué extraño. No congeniaron mucho durante su visita. Ya. Pero antes de marcharse para siempre de nuestras vidas, quería comentarme algo. Algo que quería que compartiera con todos ustedes. No es que dude de su palabra, querida, pero si Cristina hubiera querido decirnos algo, lo habría hecho en persona. Y así será, en cierto modo. Liberto, ¿puedes traerme el fonógrafo? Por supuesto. Cristina Novoa me dejó este cilindro fonográfico con el deseo de que lo escucharan todos ustedes. Le he pedido a Leonor que las reúna porque tengo una confesión que hacerles. Pero, ¿qué puede querer confesar tan buena mujer? Si guardas un poco de silencio, tal vez nos enteremos, querida. No he traicionado tan solo la confianza que han depositado en mí ustedes, las vecinas de Acacias. También siento que he traicionado a la virgen. ¿Pero qué está diciendo? Nuestra señora me bendijo al elegirme, me rogó penitencia y humildad, pero yo he obrado justo al revés. ¿Qué te decía? ¿Ves cómo no era de fiar? He juzgado como no debería a mujeres que han intentado reconducir su vida tras una pérdida. Creo que eso lo dice por ti. A mujeres que cometieron grandes errores en el pasado y han sabido cambiar para no volver a caer en ellos. A mujeres que sufrieron y que yo, con suma malicia, las transformé en culpables. A todas ellas les pido perdón con todo mi corazón. Nada tienen de lo que avergonzarse. Tan solo son mujeres fuertes, luchadoras y que quieren vivir en el amor. No dudo que nuestro señor ha perdonado sus supuestas faltas y las ama. Yo no estoy tan segura de que hable en nombre de nuestra señora. En fin, me ha decepcionado. Aguarde, doña Úrsula. Aún no ha terminado. Hay una razón por la que las juzgué con semejante dureza y por la que traté de manipularlas. Estaba siendo manejada por alguien sumamente malvado. Queremos saber de quién habla. Sé que debí ser más fuerte y no dejarme a mí lanar por sus amenazas, por su chantaje. Pero ya me da igual lo que ese demonio haga o diga. Si mi familia me da la espalda al enterarse de mis faltas, no me importa. La lección que he aprendido es que quien te ama te perdonará como Dios perdona. Pero no va a decir el nombre de ese ser tan malvado que la manipuló. ¿Acaso dudas de quién se trata, tieta? No quería marcharme sin advertirlas de que el mal reside en sus calles, bajo la forma de una de sus vecinas. Por favor, manténganse lejos de Úrsula, Dicenda. Tan solo trata de hacerles daño a cualquier costa. ¿Cómo? ¿Va a marcharse? ¿No va a decir nada? Es obvio que esa mujer ha perdido el oremos y me ofende que ustedes, señoras, la escuchen. Úrsula, espera, tú no te vas a ningún lado sin contestarme. ¿Es cierto lo que hemos oído? ¿Ha dicho la verdad, Cristina? Contéstame antes tú a mí. ¿Es cierto lo que le explicaste a ella? ¿Es cierto lo que todas le contaron? Ya lo suponí. Déjala marchar. No la provoques. No.